La actriz Ofelia Medina, que fue reconocida con el Mayagüel de Plata en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara por sus 50 años de trayectoria, indicó que el rodaje de su ópera prima como directora iniciará en octubre y tendrá como hilo conductor la migración en el contexto de una comunidad maya. Pues sí, yo soy yucateca y he vivido con mucho interés, he estudiado el fenómeno sociocultural de los mayas de hoy día, los mayas contemporáneos, que son mi fascinación. Entonces este es un niño maya y eso es lo que sucede, que hoy día no solo en el territorio yucateco o de los mayas, sino en todo nuestro país los padres se van, los padres migran o desaparecen y los niños se tienen que volver su propio padre. En cinco décadas la también cantante ha encontrado en la constancia y la gratitud las claves para mantenerse vigente. Conozco algunas amigas que dicen que ya se quisieran retirar de la actuación. Yo no, yo así nada cansada estoy de la actuación, tal vez es porque a veces hago teatro, cine, radio, conciertos y que no es una sola cosa, pero no estoy ni cansada, ni aburrida, ni desinteresada. Lo bueno es que hay papeles y hay cosas para dirigir, este para Ecuba, ¿verdad? Que era la más vieja de todas, que tiene 100 años, entonces pues hasta donde tenga fuerza y creo que estaré haciendo de la más viejita. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.